Música ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bueno, es difícil, de nuevo en otra fantástica y maravillosa aventura de la vida es fantástica, es difícil superarlo del otro día, la verdad es que fue impresionante, no sé si habéis podido ver el vídeo de Aitana pero lo recomiendo, 23 kilómetros, tocamos el techo de Alicante, 1558 metros de altitud, disfrutamos de las impresionantes manadas que nos sorprendieron de Arruís, bueno, se juntaron todos los factores para ser una ruta única. Bueno, ahora vamos a mostraros otro de esos rincones de Alicante y como no, pues nos hemos trasladado a otro de los parajes tan impresionantes que es el de la Fonroya, pero estamos en la zona este, es decir, la zona de Ibi, no partimos desde Alcoy. Y bueno, lo que pretendemos y lo que os vamos a mostrar hoy es una ruta muy bonita en donde vamos a coronar la cima de Teisereta de 1314 metros de altitud, pero también os vamos a mostrar lo que nos gusta mucho, que son las cabas, otra de las cabas que tienen estas impresionantes sierras, en concreto la Cava Coloma. Y ya os contaré la historia de esta Cava cuando estemos en la Cava, ¿vale? Ya sabéis que Cava, Nevero, Pou, como quiera llamarlo. Bueno, lo he dicho, vamos a empezar ya a meternos dentro de la senda de lleno y como podéis ver, aquí parte el camino, no hay ninguna indicación, por lo tanto, como siempre, es muy importante el GPS, ¿vale? Y bueno, pues estar muy atento de todo, porque ya sabéis que no hay montaña sencilla, todas tienen su peligro. Y bueno, pues nada, vamos al lío. Al lío. Venga, chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, si te asfixias subiendo, puedes pasar un mal trago. Mirad, Virginia, qué fresquita va. Te ha hecho una jabata. Bueno, por allí, al fondo, tenemos el Montagut, que ya lo hicimos el otro día. Por ahí detrás tenemos el Maimó. Aquí, en la zona noreste, tenemos el Meneyador. Y bueno, como os he comentado, estamos inmersos dentro ya del Parque Natural de la Fonrocha. Esto es una zona, aparte de arruís de ciervos y de muflones, es una zona también del buitre leonado. Ya os lo mostramos en estas sierras, la magnitud de estas aves, cuando están volando, que son impresionantes. Vamos a ver si tenemos suerte y hoy podemos mostraros el buitre leonado. Vamos a ver si tenemos un buitre leonado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal familia? Bueno, como podéis apreciar por la cantidad de aire que hace, que ya estamos a una considerable altitud. Bueno, ahora mismo ya estamos a 1.276 metros de altitud y estamos en lo que se conoce como el Col de Tetuán. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos muy felices porque la vida es fantástica, perdonad porque la calidad del sonido será pésima con el aire que hace, pero ya hemos coronado una cima más, estamos en la cumbre de la Teixereta, estamos en la cima de la Teixereta, estamos a 1.334 metros de altitud, esto ya de sobrepasar los 1.300 ya va siendo muy habitual en la vida, es fantástica. Y nada, bueno, mirad mi preciosidad con esta imponente cruz, y bueno, pues puedo decir, ¿no? Al fondo tenemos el maimó y bueno, pues allí tenemos el cabezo de oro, el maimó del, bueno, y bueno, pues nada, maravilloso. Bueno, mira, vamos a poner nuestra fantástica y maravillosa piedra, porque siempre que coronamos, nos gusta dejar una piedra, bueno, mira, yo voy a coger esta, me gusta esta piedra, la voy a poner aquí. Aquí, Ingenia ya ha puesto la suya, y esta la voy a poner, esta, la voy a poner. Con la vida es fantástico. Vale, mira, fantástico y maravilloso. A ver, no se lo lleve el aire. El paisaje es impresionante, el paisaje es normal, se nota la altitud, mirad por ahí abajo. Y nada, bueno, hemos subido por el col de Tetuán y nada, ahora vamos camino de la cava Colón. Por cierto, mirad qué bonito, ¿vale? El centre excursionista Amísteres Montañes de Ibi ha dejado aquí esta pequeña casita, muy bien, para que la gente pueda escribir o pueda dejar alguna, en fin, dejar algún recuerdo o algo. Y nada, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un pequeño escrito y nada, oye, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Enhorabuena por el centre excursionista Amísteres Montañes de Ibi, muy bien la iniciativa. Y bueno, es importante, cuando uno está en la montaña, cuando uno está, está el tipo, estar bien, hidratado y alimentarse bien. Y cuál es mi mayor, mi compañero inseparable e inigualable en estas situaciones, un fantástico y maravilloso fuerte. Es todo a falla, o sea, esto está buenísimo. Esto lo empezamos a pegarle cachos y nos ponemos como una moto, para poder continuar con nuestra andadura. Bueno, maravilloso y fantástico. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, Virginia y yo, hincarle el diente a este maravilloso fuerte. ¡Gracias! 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 Bueno, mirad qué maravilla, mirad qué depósito han hecho aquí. Estamos, no olvidar que estamos en el Parque Natural de la Font Roja. Y mirad, aquí qué bebedero para los animales, para los buitres, fantástico y maravilloso. Y bueno, ya que estamos, deciros, y ahí al fondo, al fondo, al fondo, se ve un pequeño montículo blanco, ¿no?, que es el techado, ¿vale?, de la Cava Cañón, ¿vale?, que es donde, de la Cava Cañón, perdón, que es donde estuvimos el... Bueno, pues nada, vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos llegado a la Cava Coloma y, bueno, es conocido también como el Pozo del Carrascal, ¿vale? Bueno, pues deciros que está, evidentemente, a la umbría del Pico de Isereta, que está ahí arriba, que es el pico que acabamos de coronar. Esta Cava está a 1.200 metros de altitud, ¿vale?, y bueno, pues deciros que la cubierta data de 1.632, que como podéis ver, no existe porque, vamos, se derrumbó, ¿vale?, y bueno, pues nada, muy próximo aquí hay la existencia de un horno de cal y se cree que en 1.800, bueno, se cree, no, tenemos claro que en 1.877 se utilizó para reconstruir, en fin, lo que es la cúpula, el techado, ¿vale?, pero bueno, de nuevo, pues se volvió a, por una nevada copiosa, se volvió otra vez a desprender y, bueno, pues nada, esto es lo que queda. Deciros, por otro lado, que en la segunda mitad del siglo XIX el consumo de nieve en Alcoy era de unos de 5.000 a 7.000 arrobas, que eso equivalía de 3 a 4 kilos por persona, ¿vale?, y bueno, pues nada, poco más. Deciros que, como siempre, os explico que la nieve se tiraba al interior, por las puertas o las ventanas y, bueno, pues la gente con una maza de madera se iban pisando la nieve y cuando la nieve alcanzaba un grosor determinado se aislaba con capas, ¿no?, de paja o de cáscara de arroz y, nada, pues sobre todo, pues esto cuando se utilizaba era en verano. Bueno, pues nada, aquí tenéis una cava más fantástica y maravillosa de esta maravillosa tierra llamada Alicante. Bueno, pues vamos a continuar, ahora nos vamos a ir camino del más de Tetuán y ya, pues, al inicio de esta fantástica y maravillosa ruta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya sabéis que la vida es fantástica, se abre las puertas a la cultura musical, ¿no? Bueno, y como vamos por medio de los bosques, qué mejor que una canción de fondo, ¿no? Para mezclarse con el sonido de los animales y del aire este fantástico, y entonces envolvernos en una situación maravillosa, en una jornada fantástica, aquí por medio de los bosques. Entonces, bueno, aquí Virginia, que se sabe muchas canciones, nos va a cantar una canción. Una barca se balancea, juguete del río era, y una abella que cagaba a sota de una palmera, y que nos pudo, que nos pudo, que nos pudo, que nos pudo. ¡Eso no le habías oído nunca, eh! ¡No, no, no lo quiero traducir, pero! ¡Bueno! Bueno, continuamos. Yohuuu 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 Bueno, ahora sí que ya damos por finalizado esta fantástica y maravillosa jornada y bueno, pues nada, os hemos mostrado el col de Tetuán hemos ido a la cima del Teisereta de 1914 metros de altitud con su fantástica cruz os hemos mostrado la cava Coloma bueno, sobre todo os hemos enseñado otra parte de este parque fantástico y maravilloso natural de la Font Roya que para mi entender creo que es desconocido, porque toda la gente lo que suele hacer es partir desde Alcoy pero bueno, hay que recordar que el parque es muy grande y hay muchos senderos y hay muchas zonas por descubrir como os hemos mostrado hoy os hemos enseñado la cava Coloma, el Teisereta el otro día la cava Cañó el pico Cañó, la peña Cañó etcétera, etcétera aquí manda el menellador la cima del menellador, pero esto es impresionante y bueno, pues nada poco más pues os puedo decir pues eso siempre fijaros en las señales ¿vale? que normalmente suelen haber señales normalmente y lo he dicho y os recomiendo pues eso vuestros artiluquios tecnológicos porque eso os puede ayudar y muchísimo ¿no? y qué más os podría decir pues eso hidratados comer alimentaros informaros siempre cuando vayáis a la montaña ¿vale? que no hay montaña sencilla los mayores accidentes se producen en rutas que uno se piensa que son sencillas y a veces se complican y poco más y bueno pues nada pues vamos a despedir como siempre este programa deseando y dando muchísimos ánimos a toda la gente de La Palma todos los habitantes de esa fantástica isla mucho ánimo el volcán no deja de dar tregua la lava sigue saliendo y bueno y sigue destruyendo y causando muchísimo muchísimo drama ¿no? a toda la gente que habita allí ¿no? pero bueno muchísimo ánimo y ya veréis como algún día se saldrá de todo y volveréis ya a llevar una vida normal y ahora más que nunca hay que consumir plátano de Canarias hay que ayudar a esas fantásticas islas bueno pues nada ánimo y bueno pues a la próxima hasta la próxima aventura ¡Gracias!